¿Se acuerdan ayer que transmitimos en vivo el inicio de un curso de la Fundación Vida Independiente en el Balneario Santa Isabel? Pues bueno, esta Asociación Vida Independiente México, dedicada a integrar social y laboralmente a las personas con discapacidad motriz a través de una rehabilitación física, psicológica, el manejo de silla de ruedas, la filosofía de vida, entre otras formas, arrancó ayer en el Balneario Santa Isabel de Tlaltizapán su segundo campamento en la zona sur. La sede durante tres días serán las instalaciones del Balneario Santa Isabel en el municipio de Tlaltizapán y participan más de 50 personas de diversos municipios del estado de Morelos. Juan Antonio González Aguilar, capacitador del programa, reconoció la importancia de cada uno de estos talleres dirigidos a personas con discapacidad para que usen correctamente una silla de ruedas. En el evento, la administradora del Balneario, Nancy Gómez Flores, dio la bienvenida a los participantes y a sus familias. Lograr una vida independiente es el derecho y la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones sobre aquello que impacta directamente en nuestro desenvolvimiento como seres humanos, miembros de una sociedad. Es retomar tu poder. Autodeterminación y responsabilidad se dijo en el inicio de las actividades. Autodeterminación y responsabilidad se cye... ... ... Gracias por ver el video.